Es un placer para mí recibir esta tarde en los estudios de El Observador TV a la ex primera dama y empresaria Mercedes Benafra. ¿Cómo estás Mercedes? Muy buenas tardes, bienvenida. Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación. Un placer. Me encantó estar y qué lugar más divino este. Y ver en vivo acá la redacción me parece, no sé, me parece de otro planeta. Esta es la cocina real. Lindo, lindo, pero verla todo así como, no sé si lo ven los televidentes, pero verlo así es muy agradable. Bueno, qué bueno, nos gusta. Mercedes, arranquemos hablando un poco de tu infancia, de tu vida. ¿En qué barrio naciste? Unos años atrás, pero bueno. Algunos pocos. Ahí está. A ver, cuando yo nací vivía, yo creo que vivía en Aguada porque yo me acuerdo. ¿Hace que por acá? Sí, me acuerdo de vivir en la calle Minas, que todavía he pasado por ahí y la casa está. Linda casa, preciosa. De esas casas antiguas. Y vivía ahí hasta más o menos los 15 años. Sí, porque mis 15 años ya los festejé viviendo en Pozitos. En Avenida Brasil lo festejé, pero lo festejé ahí en el departamento donde vivíamos. No, no era una fiesta grande y nada por el estilo. Frente a la casa de Berreta, que también está el departamento donde vivía ahí hasta que me casé. Y después de ahí, bueno, después de ahí varias mudanzas, ¿viste? Las vueltas de la vida. Punta gorda, carrascos, y las vueltas de la vida, exacto. La vida difícilmente es lineal. En todo. En la salud, en el amor, en el trabajo, difícilmente es lineal. Aunque a mí me encanta llevarla lo más equilibrada posible. Me encanta. La vida equilibrada y en armonía, me fascina. ¿Y cómo se logra ese equilibrio? Y cuando salgo de eso, me siento, ¿sabés qué? Cuando me salgo de eso, no me siento bien. ¿Sí? ¿Te cuestan así como los cambios? Sí, sí. No me cuestan los cambios. Me adapto muy rápidamente a los cambios. Pero la vida en armonía, ¿viste? Cuando se sale de la armonía, quiere decir de la paz, de una cosa que fluye bien, hay gente que quizás se adapta mejor. A mí me cuesta. Bueno, y han tenido momentos de salir, me imagino, de esa armonía, que ya vamos a charlar, pero debe haber sido todo un tema. Sí, bueno, que hubo que ponerle entusiasmo, alegría y bueno, y salir para adelante. ¿Cómo fue crearte en una casa, en un entorno que estaba la química, la industria farmacéutica? Ah, bueno, mi familia, sí, como lo contaba en el libro, ¿no? Mi familia y una cantidad de químicos impresionantes. Y químicos ingenieros, todo el mundo se le da por la ciencia. Y aparte, por lo general, los químicos ingenieros tienen como un humor muy especial, como una forma de ser. Sí, mi papá y mi mamá, los dos químicos farmacéuticos, ¿viste? Con dos personalidades muy diferentes, pero los dos químicos farmacéuticos. Y yo tengo que estar agradecida a la vida por los padres que tuve, ¿viste? Esos padres que nunca terminás de agradecer, todo lo que recibiste de ellos, de la formación, del cariño, del amor, de los límites, fueron padres educadores, ¿viste? Y padres cercanos, padres amorosos, padres que... Una madre que, por ejemplo, cuando yo preciso a alguien que internamente me cuide o momentos de la vida, el curso de la vida actual, que vos decís, ¡ay, querría alguien que me cuide! Y pienso en mi madre enseguida, ya es la figura que me viene. Me acuerdo que una vez mi madre estaba viajando en un... Como se viajaba antes a Europa, que se viajaba en un este... En el Conte Grande, que eran aquellos enormes barcos. Y ella nos contaba que estaba en la peluquería, el barco se movió, entonces, como que se movió un poco también su secador de pelo o algo, qué sé yo, y ella se movió. Y el italiano le dijo... Y entonces ella dijo, ¡ay, madre, madre! Asustada. Sí, sí, sí. Y el italiano, el peluquero, le dijo, ¡en el pericolo siempre la mamá! Y es así, ¿no? Tal cual. Es así. Siempre, sí, bueno, nos pasa a todos, ¿no? Que uno cuando se siente malo le pasa algo, es mamá. El papel de la madre, ¿verdad? El papel de la madre en nuestra vida. Sí, yo defiendo mucho a la madre, mucho, mucho, mucho. Defendés mucho a la madre y a la mujer. ¡Oh! Impresionante. Impresionante, porque hacemos tanta cantidad de cosas, tanta cantidad de cosas, y somos responsables de tanto en el mundo, ¿verdad? En el libro de Yacín, con una parte, decís, las mujeres somos responsables de cambiar la cultura y de llevar adelante la educación. Sí, sí. Si yo tengo que apostar, apuesto a la mujer como multiplicadora de la cultura, ¿viste? De la cultura como cosa general, ¿no? No de los conocimientos, por supuesto, de la cultura como forma de vivir, como forma de ser la mujer. La mujer es la que tiene ese rol que es importantísimo, ¿viste? Porque lo sentís desde el momento que lo llevas adentro. Y es intransferible. Y a mí quien me diga iguales, no, para nada, para nada. Bien, ¿cómo ves ahora estos corrientes nuevos feministas que hay? Están como mucho más presentes, ¿no? De lo que eran hace años, ¿qué te parece? Me encanta, me encanta que defiendan el papel de la mujer. Me encanta, sí. Yo nunca me sentí en mi vida, en mi vida como tú me dijiste como empresaria, ¿no? Yo fui empresaria en el mundo y nunca me sentí en el mundo así. Había algunas culturas diferentes que otras, en las cuales ser mujer yo veía que no estaban tan cómodas las mujeres. Porque mi trabajo me llevó durante 20 años a andar por el mundo para arriba y para abajo, siempre vendiendo nuestra producción que estaba hecha en Uruguay. Entonces, había culturas que les costaban más a las mujeres. Por ejemplo, en Japón les costaba más. Les costaba mucho más. Incluso a veces algunas mujeres que después de mucho tiempo nos hicimos una cierta amistad, decían, yo no sé si me voy a casar o no me voy a casar, porque te casás y perdés la libertad. Y otra cantidad de mujeres, tipo Estados Unidos, que vos las veías ahí, casadas, andando para arriba y para abajo. Súper empresarias por la vida. Sí, sí, sí. ¿Y en el Uruguay? Cada uno con su cultura. Ahora viajo mucho a Arabia Saudita, ¿viste? Por proyectos de orden humanitario. Viajo mucho a Arabia Saudita. Conozco otro tipo de mujer, con otro tipo de cultura. Pero me encanta tener la mente abierta a todas las culturas. Me encanta. ¿En Uruguay sentías un poco eso de la empresaria mujer y que costaba un poco ganarte tu lugar o no? Ah, no, no. Que nadie se le ocurriera. Ah, no. Que nadie se le ocurriera. Por favor. Y yo siempre trabajaba. Además, siempre trabajé con mujeres y siempre las defendí, siempre las respeté enormemente. Viste, la mujer tiene que hacer todo. Tiene que ser una mujer maravilla en todos lados. Y todavía cuando trabaja, también. Tiene que ser mujer maravilla y todavía presentarse como vos, así. Espléndida en la cámara. Oíme, después te llegás, que tu marido, que tu pareja, que los hijos, que las nenes, que la comida, que todo. Oíme, está... Es verdad. Hacemos muchas cosas, ¿no? Es verdad. No me quejo. A mí me encanta. Es lo que nos tocó. Es lo que nos tocó. A mí me encanta. Pero creo que hay que moverse mucho y que nuestro papel es importantísimo. Y ya lo vemos hoy en el mundo, ¿no? La cantidad de mujeres que están haciendo cosas, cosas importantes. Sí, buena duda. Contame, en ese entorno de químicos, farmacéuticos, ingenieros, ¿cómo terminás yendo para el lado del derecho y las ciencias sociales? Mirá cómo te leíste bien mi vida, ¿eh? Viste, no. A mí lo que me gusta son las humanidades. Entonces, sí, sí, a mí me encanta la gente, me encantan las humanidades, me encanta la literatura, me encantan las ciencias sociales, qué sé yo. ¿Y eso lo descubriste donde? ¿En el liceo? Eso yo lo tuve de siempre. Eso yo lo tuve de siempre. Incluso la vocación del trabajo social, como ahora. Ahora, este año estoy festejando 20 años de trabajo honorario. ¿Te das cuenta? Es mucho, ¿no? Pero es una elección que yo hice y es una vocación. Y me siento contenta con ello. Quizás si no lo hubiera hecho no estaría contenta, no sé. Pero me doy cuenta que lo tuve siempre. Yo a veces los fines de semana le pedí a mi padre, ¿no me llevas al asilo? Porque en aquel momento había lo que se llamaba asilo de niños. Yo no sé, después, gota de leche. Había diferentes instituciones así del Estado que cambiaron de nombre. Después, no sé, ahora posiblemente se llama INAO o como sea. Sí, claro, se ha descentralizado por el INAO. Ahí está. El Estado se ha hecho cargo de todo eso. Exacto. Bueno, y me acuerdo como hoy, hasta el olor que había. Viste como Proust, que te lleva a través de los olores. Me acuerdo que siempre había un olor como a compota de manzana ácida. Pero me encantaba ir porque me encantaba estar con esos niños que, bueno, que estaban allí porque los habían dejado ahí. Y yo también era otra niña, ¿eh? Quiere decir que eso está dentro mío. O sea, decís que vino en tu genética. Sí, 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 sí. Y mis padres me lo acompañaron. Ni me lo rechazaron, ni me lo fomentaron. Seguramente, dijeron, no sé, fueron padres... Lo incentivaron, o sea, te acompañaron en esa elección. Sí, fueron padres muy liberales. Bien. ¿Qué recuerdos tenés de José Pedro Varela? Ah, de los mejores. De los mejores. Qué colegio el Varela. Bárbaro, bárbaro. Fantástico. Mirá, una educación, ahí sí que había democracia. Ahí sí que había igualdad, no había diferencia nunca de lo que ahora se llama diferencia de clases. No me gusta nada ese término. Me parece que acuña y promueve las diferencias cuando cada ser humano debemos sentirnos igual al otro. Es un deber de cada uno de nosotros de eso, de sentirnos igual al otro. Y el Varela te daba eso, ¿viste? Éramos todos iguales. Qué fabuloso. Me encanta la meritocracia también. Me encanta que la gente salga adelante por sus méritos. No me gusta para nada lo que una persona se sienta más o menos a otra, más o menos que otro. Bueno, el mundo ha cambiado también, ¿no? Ni más que nadie, ni más que otro, ni más ni menos, ni más ni menos, ¿no? El mundo ha cambiado, claro. Sí, por eso te digo, o sea, también el mundo ha cambiado. No sé si para mejor o para peor, según las zonas. Es verdad, es verdad. ¿Y eras buena alumna, te gustaba estudiar, eras aplicada? No, más o menos, era alumna mediana. No, no, no era una gran alumna. Siempre andaba con el muy bueno, a veces un muy bueno sobresaliente. Pero nada del otro mundo, no. ¿Y en qué momento nace la emprendedora? O también, ya vino en el ADN. ¿En qué momento nace la emprendedora? Mira, menos de 20 años tenía yo. Cuando me di cuenta que a mí lo que me gustaba era emprender y el mundo de la empresa, ¿viste? Y el mundo del hacer. A mí me encanta el mundo del hacer. Aún hoy me gusta el mundo del hacer. Eso también nació conmigo. Es el mundo del producir, del hacer, del hacer cosas, de lo ejecutivo. ¿Viste? A mí me sentás, por ejemplo, en el Senado, yo creo que me dormiría. Y, sin embargo, es una vocación necesaria y maravillosa para la gente que lo tiene. Yo soy del hacer, del hacer. ¿Te gusta el movimiento? Yo, personalmente, todo el día moviéndome. Todo el día. Aún adentro de mi casa. A veces mi marido me dice, ¿por qué caminas tanto? Digo, yo tengo que estar en el movimiento. Tengo que estar haciendo cosas. ¿Viste? En mí adentro hay una ejecutiva. Sí, sí, sí. Una mujer que está haciendo cosas. Sea lo que sea, pero haciendo. Bueno, y ahí que nos contabas antes de los 20 años, ¿qué fue lo primero que hiciste? ¿Qué fue lo que...? ¿Ahí se arranca todo lo que tiene que ver con el mundo textil? ¿O antes hiciste...? Ah, sí. Sí, sí. Porque yo, a ver, salgo del liceo, me meto en abogacía, me doy cuenta que no es lo mío. Y de ahí me voy a la Facultad de Humanidades y me doy cuenta que sí, que ese es mi mundo. Que ahí yo estoy feliz. Tengo el profesor García Esteban, que era una cosa maravillosa. De esos grandes profesores, de esas grandes cabezas que existían en nuestro país. Y con él hice la historia del arte. Bueno, y me doy cuenta que eso era lo mío. Y me doy cuenta que la psicología también era lo mío. Y que la gente era lo mío. Entonces, ahí mandé, muy fácil, un aviso a un diario. Y ahí empecé a trabajar como empleada en una empresa. Y ahí aprendí, adentro de esta empresa, aprendí, porque la empresa tenía la costumbre. La empresa era Sudamtex. Sudamtex en aquel momento era una empresa maravillosa. Y tenía la fantástica costumbre. El presidente era el señor Pelénur. Una persona fantástica, ¿viste? De cada uno de nosotros, jóvenes, de menos de 20 años, quería sacar un empresario. Y te aseguro que lo lograba. Porque nos hacían un entrenamiento así. Y después nos enseñaban mucho. Nos exigían mucho. Y si te enseñan y te exigen, me parece que si te gusta y estás motivado, entonces rendís. O sea que fue una buena escuela trabajar ahí. Una escuela fabulosa, Sudamtex. Pero para mí, pero dejó, Sudamtex dejó una escuela enorme de empresarios. Enorme. Que te lo podría nombrar, pero yo te lo voy a nombrar a todos. Pero cantidad de fábricas y cantidad de emprendimientos que están en nuestro país y que estuvieron en nuestro país, fueron llevados a cabo por gente que se entrenó en Sudamtex. Como yo, cuando teníamos 18, 20 años. Y que después pudimos poner nuestra propia empresa. Y una niña, ¿no? Porque hoy piensa hoy en una persona de 18, 20 años. Y la diferencia es que hay también las realidades, ¿no? Ah, sí, sí. Pero... Yo a los 18, 20 años, ya era una persona bastante adulta. En el 77 formás tu propia empresa exportadora. Sí, conjuntamente con mi hermana. ¿Cómo se da? ¿Cómo llega esa? ¿Cómo se da? A ver, en el 77 yo ya estoy con una hija que ya empieza a ir a la escuela en el doble horario. Entonces tengo tiempo libre. Mi hermana está viniéndose de vivir en el interior, donde vivió durante años, viniéndose para Montevideo. Bueno, entonces un día le digo, vamos a hacer una empresa. Ah, ¿te parece? Sí, sí, vamos a hacer una empresa. ¿Viste? Y esto que digo así, y si hay alguien joven que me está escuchando, o alguien no tan joven que me está escuchando, yo digo, alguien que lleve adentro una idea. O quiere liderar algo, que lo haga. Que no se quede con las ganas. Que si tiene ganas de emprender, que emprenda. Que es fantástico. Que no siempre se tiene éxito, pero posiblemente también, si no se tiene éxito en eso, eso mismo marca el camino. En nuestro caso tuvimos éxito de entrada, pero claro, había mucho que trabajar, ¿no? Mucho esfuerzo. Así como me ves, yo en aquel momento era capaz de trabajar 3, 4 días sin dormir. Iba a mi casa, me cambiaba. ¿Con una hija? Sí, con una hija. ¿Cómo eran esos días? Mi hija se quedaba durmiendo. Yo, en esa época, en esa época yo me había divorciado de su papá. O sea que también, más sacrificios. Yo me iba de mañana, hacíamos desayuno, juntas, ella a escuela, y yo otra vez a trabajar, 3, 4 días, porque, viste, en la exportación que era nuestro trabajo, cuando tenés embarque, tenés embarque y... ¿No espera? No, no espera. Y si no, no cargas en ese momento, tampoco te pagan. Así que, era toda una cosa que había que cumplir. Contra el reloj. Sí, 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 sí. Además, yo soy de una generación donde el cumplir la responsabilidad eran palabras que te las metían acá, a fuego, ¿no? En eso también se ha cambiado hoy día. Todo, bueno, ¿cómo no va a cambiar? Recién lo mencionaste. ¿Cómo no va a cambiar si estoy hablando de cuando yo tenía, en el OIME, en esa época, cuando yo tenía, estoy hablando, 35 años, una cosa así. Además, cuando tenés 35 años, rendir es fácil, porque tenés una fuerza impresionante. Si todavía hoy tengo fuerza, no tanta. Se te ve con mucha energía. Lo mencionabas al pasar, te habías divorciado de tu primer marido. ¿Cómo viviste también esa etapa? ¿Te forjó también tu personalidad ese proceso? Sí, claro. Mi esposo era, mi primer esposo era una persona fantástica, muy buena persona. Pero, viste, como yo dije antes, a veces la vida tiene sus ciclos y es ondulada. Vos te casás para toda la vida, pero llega un momento que te das cuenta que, o que nos dimos cuenta que juntos ya, no era. Sí, sí, que se había terminado el ciclo. Que se había terminado el ciclo, eso, viste. Y que, bueno, y que tampoco la convivencia, y que la convivencia tampoco era buena. Y que éramos demasiado jóvenes para yo, para seguir así. Sí, entonces, bueno, ¿cómo te voy a decir? Con mucho, con muchísimo dolor, ¿no? Con muchísimo dolor, porque yo no fui de las personas que dijo, me divorcié y me liberé. No, no es mi caso. Con muchísimo dolor, nos divorciamos, nos quedamos en muy buenas relaciones. Y cuando me volví a casar, mi primer esposo formaba parte del grupo familiar, porque teníamos en común una hija, ¿no? Bueno, eso es maravilloso. Una hija grande, formaba parte del grupo familiar, como forma parte del grupo familiar también la primera esposa de mi marido. Eso es lo que yo quiero decir, que es armonía. Armonía, tal cual. No es tan fácil, a veces hay que tener paciencia, ta, 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 ta. Pero la tenés que ir surgiendo, la tenés que armando, la tenés que ir, este... La tenés que ir creando, la armonía, ¿no? Hay que tener paciencia. A veces no todo el mundo te va a querer de entrada, ¿no? Pero de a poquito, qué sé yo, se fue armando. Me detuve en este punto porque creo que también habla de tu personalidad, ¿no? De no conformarte, de no quedarte con algo que de repente no funciona, de ir contra el que dirán de repente, ¿no? Yo te veo así como una mujer emprendedora, que vamos allá de lo que está pasando alrededor. Y eso también es un hecho personal, pero creo que también habla como de tu forma de ser. ¿Cómo siguió ahí? Bueno, seguiste con la industria textil, la exportación, la historia brutal. Ah, sí, casi 20 años con mi hermana. Mi hermana también era una trabajadora, ¿viste? Las dos. Porque también es lindo, es lindo, sí, o mejor dicho, es útil quizá lo que voy a decir. Porque viste que mucha gente piensa que su íntimo amigo, su hermano, este y lo otro va a ser el mejor socio, ¿no? Y a veces no es así, muchísimas veces no es así. Y hay que tener un cuidado fantástico, un cuidado grande, porque tenés que mantener una relación de hermana, aún si no sos buena socia, decís, bueno, somos divinas hermanas, pero no somos buenas socias. A veces un buen socio es alguien que no tiene nada que ver contigo. Pero con mi hermana se dieron las dos cosas, ni un sí, ni un no en 20 años, ni un sí, ni un no hoy. Antes de venir para acá, la llamé y le dije, oíme, ahora estamos viviendo a dos cuadras, no hay razón para que no nos veamos, aunque sea cada dos días. Antes de venir, la llamé y le dije, ay, me dice, tenés razón, somos unas bobas, después nos vamos a arrepentir. Y le digo, sí, cuando pase un poco el tiempo nos vamos a arrepentir, que estamos viviendo a dos cuadras y no nos vemos todos los días, aunque no te voy a decir todos los días, porque no tenemos tanto espacio. Ella tiene muchos hijos y muchos nietos, ¿no? Y también actividades. Pero, no, una hermana regia y un hermano divino tengo. Lo nombro menos porque no trabajo conmigo, la gente lo nombra menos, pero tengo un hermano de oro. O sea que eran tres hermanos. Sí, sí, somos tres. ¿Y tú sos la más grande y la más chica del medio? ¿Perdóname? ¿Sos la más grande de los tres, la más chica? Yo soy la del medio. La del medio. Yo soy la del sándwich. El sándwich. ¿Y así conflictiva como todo hermano del medio o no? No, no, no. Para tener conflicto conmigo cuesta mucho. ¿Sí? Hay que buscarlo. Sí, sí, sí. ¿Sos de enojarte poco? Muy poco. Cuando me enojo, me enojo mucho. Pero me enojo pocas veces. ¿Y qué cosas te enojan? ¡Uuuh! Las injusticias, no sabés lo que me enojan. Las malas actitudes, no sabés lo que me enojan. No sabés lo que me enojan. ¿Cómo me puedo poner de enojada? ¿Viste? Con mucha sonrisa y con mucho todo. Sí. Pero las malas actitudes es una cosa que me enojan, me duelen y las lucho. Las lucho. Las lucho para transformarlas o para que la persona que está teniendo una mala actitud o lo que sea, sepa que a mí me molesta o que yo no lo apruebo o que a mí no me parece bien, aunque no tenga que ver conmigo, ¿viste? Malas actitudes así. A mí, está. Entonces es el tipo de cosas. Pero tampoco se te dan todos los días, ¿no? Porque uno también elige bastante con quién estar. A mí hay que pasar la vida más todavía, ¿no? Sí. Sí. Hay gente que lo mismo le pasará cuando me vea a mí. No tiene ganas de estar conmigo, de formar parte de un grupo conmigo, lo que sea. Pero uno va seleccionando, ¿no? A vos te pasa lo mismo, que vas seleccionando con quién estar, ¿no? Y yo creo que la selección también se hace piel a piel. Se hace bastante... Yo soy bastante perceptiva, ¿viste? No muy inteligente, pero bastante perceptiva. Me doy cuenta rápidamente lo que viene pasando. ¿Cómo fue la llegada del señor Jorge Valle a su vida? Que es bastante particular. Bastante inesperada, bastante inesperada, un 15 de julio con un frío impresionante en la puerta de mi casa. Ahí me lo veo a Jorge Valle, que por ese momento era mi líder político. Y yo, bueno, ahí fue que lo conocí. Porque Jorge estuvo ahí como dos horas. Yo no sé si él me esperaba, si él me estaba cargando, si él estaba con el coche roto. Porque supuestamente, vamos a contar, a la gente a él se le había roto una rueda o algo así, ¿no? Sí, supuestamente él estuvo ahí dos horas. Y yo en esas dos horas entré y salí de mi casa. Justo en la puerta de tu casa, casualmente. En la puerta de mi casa y donde yo, generalmente, estacionaba cuando venía a almorzar. ¿Viste? Salía de la oficina, venía, almorzaba en mi casa rápidamente y me volvía a la oficina. Bueno, que ahí ya era mi empresa. Ese día, además, se casaba una de las chicas que trabajaba conmigo. Entonces teníamos que ir al registro, al registro civil a acompañarla. Y justo me lo encuentro a Jorge ahí, subo, bajo por algo que sucede. Porque yo soy muy religiosa y yo a veces digo la mano de Dios que te lleva, que te pone cosas en el camino. Y entonces bajo por alguna cosa de algún vecino o algo, vuelvo a subir y vuelvo a bajar y vuelvo a subir. Siempre en movimiento. Y siempre me lo encuentro a Jorge ahí, siempre ahí esperando. ¿Va esperando? Yo no sé haciendo qué. Y bueno, ahí fue que cuando fui a agarrar mi coche otra vez y estaba él ahí, él me vio y yo estaba al lado de él. Él me vio y yo lo vi. Y ahí él se bajó del coche. ¿Cómo está señora? ¿Cómo le va? Digo, ay, ¿cómo está senador? ¿Cómo le va? Él conocía a mi padre, ¿viste? Claro, por supuesto mucho menor que mi padre, pero bastante mayor que yo. Te conocía. Vamos a recordar que tu familia, vallista, todos. Sí, sí, todos vallistas. Tu padre también, pero de la lista contraria a Jorge Valle. Sí, sí, sí. Mi papá era 14. Entonces, pero Jorge lo tenía bien fichado. Porque mi papá era muy carismático. Y eso, ahí en Punta del Este, Maldonado, todo el mundo lo conocía. Y entonces, bueno, ¿qué tal su padre? Y charlamos. Y ahí fue que viene a mi casa, sube a mi casa, departamento donde vivimos ahora, seguimos viviendo en el mismo lugar. Y un café, y otro café, y otro café. Y yo decía, ay, viene el casamiento. Ay, me tengo que ir volando. Viene el casamiento. ¿Y de qué charlaban? Y yo qué sé, de todo, de la industria, de esto, del otro, de las empresas. Viste, él me hizo contarle todo, cómo era el mundo de la exportación. No era tan común que dos mujeres muy jóvenes, muy jóvenes, anduviéramos toda la vida girando por el mundo vendiendo productos uruguayos. Productos uruguayos que te voy a decir lo que eran. Porque yo venía del mundo textil, y me encantó, y quise seguir en el mundo textil. Entonces hacíamos prendas tejidas a mano. En ese momento estaba Menafra Hermanas, que éramos nosotros. Ya estaba Manos de Uruguay, por supuesto. Y había una cantidad. Éramos como 12 o 14 empresas que trabajábamos. Y bueno, y nos pasábamos dando la vuelta al mundo, vendiendo, y vendíamos con éxito. Y yo le conté eso, y le llamó la atención. Y bueno, y charlábamos de eso. La cosa es que te tenías que ir al casamiento, y vaya ahí, contigo, meta charla. Sí, yo ni soñar, ni soñar que me iba a casar con ese hombre. Ni soñar. Pero mirá, estoy viendo ahora aquello. ¿Viste lo que son las fotos? Aquí yo, sí, 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 mirá. Cuántas fotos. Sí, lindo. Seguimos hablando un poco de ese encuentro que te pidió para salir. Sí. Me encantó lo de la primera cita que fue en Macao. Sí, ¿qué te parece? Que era un lugar para con él, pero que después se bailaba, o sea que... Sí, sí, sí. Él la tenía clara. Bastante travieso este hombre, ¿no? Él la tenía clara. Él, bueno, él dijo, vamos a cenar. Pero cuando llegamos, cuando yo vi que íbamos a Macao, era cena con baile. Era cena con baile, y nos quedamos charlando. Ahí sí, esa primera cita era interminable. Charlamos, charlamos de lo lindo, pero el tiempo se pasó volando, ¿viste? Ya como que teníamos buena química ahí. Y en esa percepción que decís que vos tenés enseguida, ¿te diste cuenta de que había algo? Sí, 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 que había algo. Pero Jorge se dio cuenta más rápido, quiso rápidamente formalizar, porque ya a las 48 horas me dijo que quería casarse. Y ahí me pegué el susto del mundo, porque yo dije, no, no, esto no existe. ¿Fue segunda o tercera cita que te pidió casamiento? Segunda. No existe que en segunda cita alguien te pida para casarte. No existe. Para mí no existía. Entonces, ¿qué te voy a decir? ¿Y qué le contestaste? Salí volando. Salí escapada. Salí volando. Terminé la cena y dije, no, no. Yo a este hombre no lo quiero ver más. No quiero esos sobresaltos en mi vida. Era un poco un sobresalto. Era un poco un sobresalto. Bueno, pero después las cosas se fueron dando y qué sé yo. ¿Te conquistó? Sí, sí. Y después nos conocimos las familias, los hijos. ¿Viste? Se fue armando la cosa, pero yo le di su tiempo también, ¿no? Porque no me gustaba todo con tanta rapidez. Me gustaba que todo, esperar que se casara la hija de Jorge, que estaba para casarse. No, no, primero ella. El protagonismo, nosotros esperamos. Se casó la hija de Jorge. Después lo casamos nosotros tranquilamente, todo tranqui. Contame la anécdota que Jorge le fue a pedir la mano a tus padres. Ah, bueno. Sí. Y allí viene la diferencia de ser de papá y mamá, ¿no? Que eran un matrimonio tan divino y mamá dijo, bueno, muy bien, señor. Pero no va lo moderno, con papeles, ¿eh? Nada de concubinato. Ay, qué grandioso, ¿viste? Decirle a un hombre grande y a una mujer grande. Yo también, es una mujer joven, pero grande. Y papá, bueno, papá encantado. Porque fíjate vos que para una familia vallista, impresionantemente, fuertemente vallista. Fuertemente vallista con esa, ¿cómo te voy a decir? Con esa admiración que aún yo siento, que aún yo siento y cada vez más, por Valle y Ordóñez, ¿no? Que fue verdaderamente uno de los creadores de nuestra, no te voy a decir de nuestra, de nuestra identidad, ¿sí? ¿Por qué no? De nuestra identidad. Yo lo creo, sí. Que fue tan grande la impronta de Valle y Ordóñez en nuestro país que creó un poco la forma de ser de todos nosotros. Y... Claro, te casabas con un Valle, o sea. Y con la figura política que era también. Sí, sí. Y eso me encanta, ¿viste? Esa forma de humanismo de Valle y Ordóñez. Eso en mí está muy presente, está muy presente. ¿Eras consciente de con quién te estabas casando y lo que podía llegar a venir después? No. No era muy consciente, no. No era muy consciente. No. Era que me estaba casando, pero me estaba casando con un senador, me estaba casando con una persona que lo más importante para su vida era el país, eso se lo sabía, que iba a tener, que iba a darle toda su vida, todo su tiempo, todo su esfuerzo a lo que él... era su enorme vocación, ya me lo había dicho de entrada. Y como yo también tenía mis tiempos y mis cosas, como hoy día, ¿viste? Hoy día sigue siendo lo mismo. Nos tenemos que respetar cada uno sus tiempos y sus espacios. O sea que ser una mujer independiente a cierto punto te ayudó a sobrellevar ese tipo de relación. Sí, sí, eso mismo, tú lo captaste enseguida. Si yo hubiera sido dependiente, era imposible, era imposible. No, no, no. Y además Jorge no hubiera podido tener al lado una mujer que estuviera dependiendo de él, así. No, un hombre muy libre. Muy libre. Muy libre. Y hoy día lo seguimos siendo. Y es la clave también para estar tanto tiempo juntos. Muy libre, muy libre, ¿viste? Yo le respeto que Jorge en la vida actual salga para aquí, salga para allá, o se quede en casa leyendo cuatro horas y ni te hable nada, ni te diga nada. Y yo respeto sus tiempos y le respeta a los míos. Y bueno, eso está bien. Eso está bueno. Está bueno. ¿Cómo viviste cuando, bueno, cuando te dijo, bueno, me voy a tirar a presidente? Sí, tenemos que hablar de Choacá, que viene Choacá. Sí, vamos a hablar de Choacá, te lo prometo, te lo prometo. Porque ahora... Y bueno, vamos a ver las historias detrás, ¿no? Porque a veces vemos a la persona, nos imaginamos una cosa y detrás pasan otras tantas. Y más porque hay mucha gente joven que mira el observador. Ah, bueno, Reggio. Entonces dijimos algunas cosas buenas para la gente joven. Dijimos que emprendan, que le metan para adelante, que no se achiquen. Los vaivenes de la vida, que hay que seguir. Los vaivenes de la vida, uf. Otra cosa me gusta decir, que hay gente que siente que tiene una capacidad de liderar algo, de liderar un grupo o algo, que no se queden. Que nuestro país y las sociedades precisan líderes, que sean líderes, que sean buenos líderes, que sean líderes responsables, que sean líderes justos, humanos. Viste, nuestra sociedad precisa buena gente. Precisa buena gente. Bueno, y te casaste en el más ni menos con que después fue el líder del país, un presidente. Sí, sí, sí. Te prometo que es la última. Pero ¿cómo fue convivir con un presidente como esposa, como mujer, estar atrás? Que como decías, son las que banca todo. Sí, atrás noche, ¿eh? Bueno, pero es la que de repente hay un mal día o cuando pasaron las peores cosas. Al lado de él, ¿no? Me imagino que sea casi estar ahí, al lado, sosteniendo la mano. Sí, 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 sí. Al lado de él. Yo, al firme. En ese sentido puedo decir que soy una esposa al firme. Bueno, los dos. Y pienso que en el matrimonio hay que estar al firme. En la pareja. A veces estás también al firme con alguna amiga, con algún amigo, ¿no? Pero con quien convivís, tenés que estar al firme, ¿no? En las buenas y en las malas. Porque las buenas todavía, pero si no estás al firme en las malas, entonces ¿para qué estás? Tal cual. Hablaba del liderazgo. En el 2000 fundás la asociación Civil Sin Vines de Lucro, Todos por Uruguay. Sí. Y ahí se abre un abanico de cosas que vinieron después, entre ellas hecho acá también. Sí, sí. Contame de eso. ¿Cómo surge la idea de generar esta asociación? Bueno, ahí, bueno, viste, yo conté mi vida de empresaria, sí, andando por el mundo y todo. Entonces ahí, cuando Jorge sale presidente, y un tiempo antes, cuando ya se veía que él iba a ser el presidente, yo le digo, ay, ¿qué voy a hacer durante esos cinco años? Entonces pensé, bueno, para mí no es la... El asistencialismo, ya te lo voy a decir, no es solución para nada. Y solamente acepto el asistencialismo en casos de urgencia y por un tiempo. Porque el asistencialismo te lleva a la gente a que no levante cabeza nunca. Porque si siempre la estás asistiendo, asistiendo, no. La gente la tenés que ayudar a que... A asistir a su personalidad, a salir, a salir, a salir, a que emprenda cosas y que salga por sí mismo, ¿no? Porque la persona alguna vez se tiene que soltar. No la podés tener de la mano. Eso sería indigno, injusto, malo. No es crecer tener a una persona de la mano porque les das comida o porque les das esto. No, la persona tiene que abrirse camino. Decía Madonermo, aquel poema que me encanta. Porque soy el arquitecto de mi propio destino. Y somos los arquitectos de nuestro propio destino. Y tenemos que serlos. Y bueno, entonces ahí... Entonces, de alguna manera, también tu rol de primera dama te hizo buscar desde qué forma colaborar con la sociedad uruguaya. Entonces pensé, lo mejor que puedo hacer es tratar de transmitir a las personas que yo encuentre que no han realizado este camino por diferentes motivos y que tienen ganas de transitarlo, ayudarlas, enseñarlas a que transiten un camino de empresarias o de empresarios. Y cómo... Y a mí siempre me encantó la parte de la artesanía, ¿no? Lo hecho a mano, lo que... Atrás de cada artesanía hay una persona. Vamos a mostrarlo. Sí. Mirá, ahí mostramos. ¿Edición número cuánto he hecho acá? Este año. Edición número 16. 16 de hecho acá y de la mesa criolla, la 14. Ya van muchas. Con todo el crecimiento que ha tenido, ¿no? Impresionante. Sí, sí. Estamos festejando este año los 20.000 artesanos que han pasado, que han transitado por hecho acá. 20.000, ¿te das cuenta? Claro, son 16 años. Conocemos más o es más común ver ferias, ¿no? O que existen los productos, pero hace tantos años atrás no era tan común traer a gente del interior a que exponga sus productos. Bueno. Al principio, ¿cómo veían la idea? Ahí está un poco la parte perceptiva que yo te digo, ¿no? Bueno, yo me di cuenta, claro, yo estaba acostumbrada a recorrer el país y a charlar mucho con las mujeres. Antes había hecho los 16 encuentros con las mujeres para animarlas a salir, a decir sus cosas, porque todas tenían ideas y no decían nada. Entonces yo digo, no, 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 si ustedes tienen tantas ideas, vamos a hacer aquello que llamamos encuentros de las mujeres. Entonces, pasábamos todo el día una tarima y todo el mundo se inscribía para hablar en las ciudades, en los pueblos, esto y lo otro, y bueno, y la gente allí se expresaba. Eran como cabildos abiertos de mujeres, vamos a decir, eran muy interesantes, porque además todas tenían diferentes temas. Hay quien hablaba de turismo, otra hablaba de la maternidad. Son las charlas TED de la actualidad, no, las charlas TED, estas charlas que están de moda, que son conferencias. Ah, sí, tal cual. Era muy, pero muy bueno. Me encantó hacer eso. ¿Y cómo veníamos? Y ahí tomaste contacto con la realidad de lo que hacía falta. Ahí está, lo que hacía falta. Entonces yo digo, esto hace falta. Y allí, bueno, hace falta. Y si hace falta, hay que hacerlo. Y si Dios me pone esta oportunidad tan fantástica, de cinco años pudiendo hacer algo, ¿por qué no hacerlo? Voy a hacerlo. Era darle las herramientas, eso que decías, ¿no? Eso, darle las herramientas. La viriera para poder crecer. Darle las herramientas. Entonces, bueno, lo comenté con algunas personas que estuvieron de acuerdo con la idea. Se formó esta asociación civil sin fines de lucro y se empezó a funcionar. Y tuvimos en ese momento 11 proyectos en marcha. Había un voluntariado fabuloso. Claro, te voy a decir que para una persona que es la esposa del presidente, tener un gran voluntariado es más fácil que si no sos la señora del presidente. Eso lo tenemos claro, ya lo tenemos que decir. Hoy día no me es tan fácil. Y además hoy día la noción de voluntariado un poco se está perdiendo desafortunadamente. Yo no encuentro que hay un voluntariado, tanta gente con ganas de ser voluntaria. La gente está mucho más, lo digo con pena porque esto no es bueno para la sociedad, pero la gente está mucho más. Sí, sí, para adentro. Y yo hago la mía. Viste, vos hablás con la gente y te dice, bueno, sí, está barro, pero yo hago la mía. Ay, cuando me dicen eso, me quiero morir. Bueno, lograste que hecho acá, por ejemplo, bueno, la mesa criolla también, pero que se consolide como una marca, o sea, como un producto que traspasó esos cinco años. Sí, 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 exactamente, traspasó. Y quedó con vida propia. Hecho acá, la mesa criolla, el rehecho acá, porque después hicimos el rehecho acá. Hace cuatro o cinco años la asociación decidió que iba a trabajar mucho por el medio ambiente. Entonces creamos el rehecho acá para darle un lugar a artesanos que hacen productos, bueno, utilizando un material que ya antes fue otra cosa. Entonces le llamamos artesanía con historia. Porque a mí también me encanta ponerle un poquito de poesía todo, ¿no? La vida, si no, a veces un poco, ya lo dije también en el libro, creo. La vida, si no se te hace un poco, yo qué sé, no te voy a decir dura, pero si la poetizás un poco se te hace más dulce. El que decía que la mujer le da dulzura a la política era Valle Bordoñez, que la mujer tenía que entrar en la política porque iba a dulcificar la política. Y yo creo que sí. Bueno. ¿Qué tema que tocaste ahí? Podemos hacer un paréntesis porque se habla mucho de la cuota política, de qué tiene que estar, de qué no tiene que estar. No hay, de lo que fue la última elección, no hay una gran representación de las mujeres en la política. ¿Cómo ves eso? Como en todo, te tenés que abrir camino, ¿verdad? Y se hace camino al andar. O sea, ¿no te parece que es por la cuota? No, por mí no. Por mí no es por la cuota. A mí me encanta que la mujer la luche y la venza. Y consiga lo que quiere. Pero no por la cuota política, no. Yo, habrá algunas que no les gusta que diga esto, pero es lo que yo siento. Me encanta ver una mujer que lucha, que trabaja, que sigue para adelante, que no le importa que tenga la impresión de que algún hombre no la deja, le pone... Sí, sí, trabas. Trabas. Pero que, bueno, sigue adelante. Porque si una mujer vale, lo pasa por arriba al hombre. No hay duda. Lo pasa por arriba. Y eso es lo que tienen que hacer, porque si quieren llegar a ser presidente de la República, hay que meterle. Como empresaria, como empresaria y como también ex primera dama, ¿qué balance haces de lo que fue el gobierno de José? ¿Sabés una cosa? Que antes de contestarte eso, te voy a decir una cosa. A mí me encantaba, cuando estaba en la residencia presidencial, a mí me encantaba recibir a las escuelas, ¿no? No, sobre todo que los niños de los barrios menos privilegiados pudieran venir a la residencia presidencial a pasar el día, y hacíamos... a pasar la tarde, digamos, no el día. Venían con las maestras, tres o cuatro ómnibus o lo que fuera, se organizaba, todo con enseñanza primaria. Y venían los chicos, y bueno, los niños eran niñas, y siempre yo les tenía que decir alguna palabrita. Entonces miraban la casa y les parecía una maravilla y todo. Entonces yo digo, bueno, ustedes prepárense, pero no solo los varones, las nenas también, porque ustedes pueden también ser presidentas de la República, ¿eh? Y, ah, no, era lindo decirles eso, ¿no? Ya meterles desde niños, sí. La sensación de que, como es el libro, el cielo es el límite, no hay límites, ¿no? Qué importante eso. Sí. Uno te preguntaba eso, como empresaria y como una persona tan cercana a la política, ¿qué balance haces de lo que fue el gobierno de José Mujica? Cuando, en un punto, bueno, tu esposo, señor Jorge Valle, ha sido muy crítico, ¿no? Con lo que fue. Entonces, a mí me gustaría saber tú qué opinás. ¿Mi opinión? Sí. A ver, mi opinión. ¿Qué es lo que me pudo haber gustado? Me cuesta encontrar... O desgustado, no tiene por qué ser algo bueno. Me encuentra... Sí, a ver, voy a redondear mi pensamiento sobre estos cinco años. Hubo un enorme crecimiento económico en todos los bolsillos. Lo vimos en los supermercados, lo vimos en los coches, lo vimos en el bienestar económico de la gente. Con un retroceso social, cultural, educacional, enorme retroceso. Yo lo veo así. Me hubiera encantado que mi país, que el país en el que yo vivo, hubiera tenido el mismo avance en lo humano, en lo educativo, en lo cultural, como país en sí, como comunidad. Pero no lo tuvimos, no lo tuvimos. Una comunidad peligrosa como la que estamos viviendo hoy día, no es una comunidad que fue para adelante, sino que fue para atrás. Una comunidad con tanta deserción escolar es porque fue para atrás. No sé, hubiera preferido, si me lo decís, hubiera preferido menos plata y más educación. Sí. Plata mucha, mucho coche, mucha 4x4. ¿Pero de qué te sirve? Pura 4x4 o tanto celular, tantas televisiones, tanta cantidad de cosas. No, me hubiera gustado más educación, mejor convivencia, más urbanidad, mejor relacionamiento entre todos nosotros. Eso que hoy día falta. Volvamos a Hechoacá, esta nueva edición que arranca el 5, ¿verdad? Sí, porque si no, la gente de Hechoacá va a quedar matada. No, 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 no. Arranca el 5 y quiero que me cuelga. Y nos sacaban a decir, Mercedes, te olvidaste de nosotros. No, por favor. Voy a decir que he ido a unas cuantas ediciones de Hechoacá, así que recomiendo desde ya que la visiten porque vale la pena, porque aparte uno piensa que no y después sale con 50 cosas que compra, porque cuál de todo mejor, ¿no? Sí, sí. Te vas lleno de bolsas. Sí. Contando de esta nueva edición, ¿qué va a tener? Esta nueva edición, vamos a decir que va a ser en Quibón, ¿verdad? Porque toda la gente está acostumbrada al LATU, que es la de fin de año. Y está bueno porque es más cerca, nos queda más a mano. Sí, es más cerca y hacemos esta a mitad del año. Después hacemos la otra del LATU. Bien. Este, es en Quibón, se abre el 5, del 5 al 9. Es la semana del Día de la Madre. Así que vayan a comprar los regalitos de la madre o vayan a llevar a su madre, ¿verdad? A pasear que también eso es un lindo regalo. Este, está hecho acá, bueno, con todas las artesanías, en todos los rubros. Entonces, tenemos 80 grupos artesanales. Quibón está lleno con eso. De todo el país. Sí. Y tenemos 20 grupos artesanales en gastronomía. Atenti con eso. Atenti con todo. Armeladas, aceites, dulces, todo. Ah, riquísimo, fantástico. Ah, pero vos podrías ser una buena voluntad, porque te lo conocés bien. Conozco, conozco, por eso digo. Y aparte es una buena oportunidad para encontrar productos que de repente los venden en Artigas, no sé, por decir un departamento. Sí, claro. Y que conseguirlos es difícil. Productos un poco exóticos que no están siempre al alcance de la mano en todos lados. Allí los van a encontrar y van, una cosa muy linda, se van a encontrar con la persona que lo hace. Viste, siempre va a estar el artesano que siempre está encantado de dar la charla, de explicar, de, bueno, de hacer toda esa comunicación que es tan interesante dentro del mundo artesanal. Porque lo lindo es que al lado de cada producto hay un rostro. Viste, y eso... Una historia, ¿no? Eso es inigualable. Eso es inigualable. Así que es un paseo muy recomendable. Además, van a apoyar a los artesanos, van a ver lo que están haciendo, van a disfrutar muchísimo. Es de 2 de la tarde a 10 de la noche en Quibón, martes, miércoles, jueves y viernes. Son los 5 días. No, y sábado. Y sábado, claro. El domingo, que es el día de las elecciones, ya no estamos. Bueno, y además tenemos que decir una cosa importantísima, importantísima, porque Ajax ha estado tan generoso, como han hecho acá, tan generoso, porque nos ha donado un Suzuki alto para sortear conjuntamente con la entrada. ¿Te das cuenta? ¡Qué maravilla! Los artesanos, cuando se lo comunicamos, hicieron un aplauso de comunal. Este aplauso lo tiene que recibir Ajax, porque realmente lo solicitamos y valoraron nuestra trayectoria y dijeron, sí, lo vamos a hacer porque la organización lo merece, los artesanos lo merecen. Entonces, queremos que vaya mucha gente y es un estímulo. Claro, totalmente. ¿Cómo es el tema de la entrada? La entrada cuesta 150 pesos, que la compras allí, en Kibón. Y bueno, y con la entrada podés tener la oportunidad de ganarte un Suzuki alto, que va a estar allí. Ya nos dijeron que va a estar en exhibición para que todo el mundo ya nos hagamos el sueño. Total, ¿no? De que pueda ser de... Sí, sí, lindo. Así que eso es muy importante. Bueno, vamos a tener, por primera vez, vamos a tener la confitería Mesa Criolla. ¿Sabés que para mí era un sueño? Tener la confitería Mesa Criolla. Pero era muy difícil llevarlo a cabo porque generalmente terminábamos ofreciendo el sándwich caliente o lo que sea. Y a mí, yo decía, no, tenemos que tener en la confitería los propios productos de la Mesa Criolla. Y hoy este año vamos a tener, las dos, vamos a estar, la confitería de Kibón, que es la confitería tradicional. Y también va a haber un espacio, un espacio gourmet Mesa Criolla. Donde ahí se va a poder degustar, probar, comprar, servirse todos los productos que se están exhibiendo allí en la Mesa Criolla. De estos 20 productores que son, sí, como tú dijiste, de diferentes partes del país. Así que eso también es una cosa nueva y linda. Eso que decíamos del paseo, ¿no? De poder ir, disfrutar de... Conocer lo que se hace, conocer lo que se hace en nuestro país, que siempre es renovador, que siempre es interesante. Que además estamos apoyando lo hecho acá, ¿verdad? Estamos apoyando a tanta gente que quiere abrir ese camino. 20.000 artesanos ya pasaron. Muchísimos se han abierto camino. Muchísimos. Porque, como tú dijiste, antes la artesanía no la veías. Ahora la ves por todos lados. Lo dicen los artesanos, no lo digo yo, pero yo creo que es una realidad. Hay un antes y un después de hecho acá. Hecho acá, no es que haya sido la gran cosa, pero sí, que ha abierto, que es una vidriedra, ¿no? Una vidriera. Y entonces, hoy el artesano se ha independizado, de hecho acá muchos, y esa independencia, de hecho acá, es lo que le da validez y éxito al proyecto. Porque cualquier proyecto social, cuando consigue la independencia de las personas que se benefician, ahí es cuando el proyecto tiene éxito. ¿Viste? Si tú permanecés con la gente de la mano, el proyecto no tiene éxito. Cuando la gente empieza a caminar por sí mismo, entonces el proyecto, la gente vuela y el proyecto tiene éxito. Ahora, por otro lado, tenemos las tiendas, porque las tiendas nació en la primera exhibición. Todo el mundo dijo, ay, ahora tenemos que esperar un año para volver a vender nuestras cosas y para que la gente lo vea. Entonces allí empezamos a abrir las tiendas que son tiendas de los artesanos. No son, son tiendas administradas, por hecho acá, como organización sin fines de lucro. Pero ahí vendemos por cuenta y orden de los artesanos. O sea, todo lo que se vende va para los artesanos. Sí, todo lo que se vende va para los artesanos. ¿Que hoy en día están en los shoppings? Está en Montevideo Shopping y en Portón y Shopping. Teníamos una, no sé si te acordás, que teníamos en el puerto. Pero sabés que nos pasó varias cosas. Estamos con los precios muy caros para el exterior. Entonces los cruceristas no, 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 no son ya buenos clientes. Y bueno, ¿y a los artesanos qué le vamos a decir? Si no venden lo que llevan, está. Hoy día la gente del ministerio sigue siendo muy generosa con nosotros y nos permite tener una exhibición que también es buena para ellos porque la cara es una exhibición de artesanías. Claro. Pero allí no se vende. Además, también tuvimos en una oportunidad y eso fue lo que ya prácticamente definió que no fue totalmente seguro, se volvió un poco insegura esa zona. Claro, sí, sí, sí. Y eso también, viste, no era bueno para nadie. Y bueno, pero seguimos con muy buenos artesanos, excelentes, en Portón y Shopping, en Montevideo Shopping. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado acá. Le recordamos a la gente de ir 5 al 9, ¿verdad? Del 5 al 9 de mayo, en Kibón. De 14 a 22. Perfecto, 150 pesos la entrada en el lugar y pueden participar de un sorteo de un auto cero kilómetros. Un sorteo de un Suzuki alto. Mercedes, un placer haberte tenido esta tarde aquí en El Observador TV. Muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Ojalá hayamos dicho cosas interesantes y sobre todo cosas buenas y cosas que puedan ser útiles. Seguro que sí. Muchas gracias. Gracias.